Te vengo a cantar plebita, besos de mi corazón Es que andaba en la pisteada, la lojera me pegó Saqué dinero, caí en la banda, me fui encierrado pa' tu cantón Tóquenle puros corridos, no quiero rolas de amor Si no tengas miedo, también el polvaderón La remangada y bien enferma, la serenata que traigo yo Y al estilo Julián, yo te demuestro mi amor Si suena el radio, no lo contesto, así reacciono cuando me quito Una plebita, a mí me gusta, música en vivo, ella disfruta Y se denata cuando yo quiero, y ni los suegros la hacen de pedo Si agarro a viada, no tengo freno, no se me enreden Que desaprove, yo soy el bueno Ya recuye la apariencia, los vuelves Yo está bien apalabrada, no me voy a preocupar Si te vienes en la enojada, bien te puedo sobornar Con unos lentes, Dolce y Gabbana, los ojitos me van a brillar No te escribiré una carta, ni te gritaré que te amo No te daré un pastelito, cuando llegue tu cumpleaños Mejor te dejo una camioneta, y un maletín pa' que andes gastando Yo te demuestro mi amor Si suena el radio, no lo contesto, así reacciono cuando me quito Una plebita, a mí me gusta, música en vivo, ella disfruta Y se denata cuando yo quiero, y ni los suegros la hacen de pedo Si suena el radio, no lo contesto, así reacciono cuando me quito Una plebita, a mí me gusta, música en vivo, ella disfruta Y se denata cuando yo quiero, y ni los suegros la hacen de pedo Si suena el radio, no lo contesto, así reacciono cuando me quito Si suena el radio, no lo contesto, así reacciono cuando me quito